Toginapa y vaya ese gineba Amiga gauze Iba bata sigue lezi Me kuse ese gio tío Iba bata sigue lezi Me kuse ese gio tío Toginapa y vaya ese gio tío Toginapa y vaya ese gio tío Toginapa y vaya ese gio tío Iba bata sigue lezi Toginapa y vaya ese gio tío Iba bata sigue lezi Toginapa y vaya ese gio tío Iba bata sigue lezi Iba bata sigue lezi Iba bata sigue lezi